Este de aquí es el nuevo Sigma 50mm f1.2 y lo he estado poniendo a prueba Lo hemos estado usando en una sesión, desenfoque, nitidez, enfoque automático Todo esto te lo voy a enseñar en un entorno profesional, así que prepárate porque empezamos Lo hemos estado usando en un entorno profesional, así que lo hemos estado haciendo en un entorno profesional Lo hemos estado usando en un entorno profesional, así que lo hemos estado usando en un entorno profesional Lo hemos estado usando en un entorno profesional, así que lo hemos estado usando en un entorno profesional Lo hemos estado usando en un entorno profesional, así que lo hemos estado usando en un entorno profesional Lo hemos estado usando en un entorno profesional, así que lo hemos estado usando en un entorno profesional Lo hemos estado usando en un entorno profesional, así que lo hemos estado usando en un entorno profesional Lo hemos estado usando en un entorno profesional, así que lo hemos estado usando en un entorno profesional Lo hemos estado usando en un entorno profesional, así que lo hemos estado usando en un entorno profesional Lo hemos estado usando en un entorno profesional, así que lo hemos estado usando en un entorno profesional Un momento, me están informando que llevas tiempo viendo mis vídeos y no estás suscrito, así que lo que vas a hacer ahora es darle ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita, activa todas las notificaciones porque es gratis y a mí me vas a ayudar un montón. Ale y yo tenemos un estudio de bodas, se llama Naranja y Media, abajo en la descripción te dejo el link por si te interesa. Y estuvimos probando este Sigma 50mm f1.2, el vídeo lo he hecho yo, todo grabado con el Sigma 2470 f2.8 y todas las fotos las ha hecho Ale con este Sigma 50mm f1.2, son fotones así que el mérito es suyo. El objetivo se ha comportado de manera espectacular, Ale no ha tenido ningún problema durante la sesión ni yo haciendo sus pruebas de rendimiento y una cosa que sí que te quería comentar, quiero dejarlo claro al principio porque la verdad es que es algo que me ha sorprendido del objetivo y que afecta muchísimo a la manera de trabajar y es el peso, pesa tan solo 740 gramos. Cuando Sigma me avisó que iba a sacar un 50mm f1.2 yo sinceramente me imaginaba algo similar en cuanto al tamaño al Sigma 35mm f1.2 que es un objetivo que rinde muy bien pero para ser una focal fija aunque sea tan luminosa es muy grande y pesado, este objetivo sobrepasa el kilo. Y aquí sinceramente es que tenemos un objetivo que pasaría perfectamente por un objetivo f1.4, de hecho lo tengo por aquí y si no te digo cual es cual es que es prácticamente imposible diferenciarlos. En cuanto a tamaño son idénticos y en cuanto a peso también. No se llevan ni 100 gramos, miden prácticamente lo mismo, tienen el mismo filtro de 72mm, los dos vienen con las mismas funciones, anillo para el diafragma que lo puedes accionar por clic o de forma fluida, switch para cambiar entre enfoque automático y manual y botón para retener el enfoque. En el interior sí que se diferencian, en el f1.2 hay más elementos ópticos y además algo que me ha parecido curioso es que el diafragma está formado por 13 hojas. Creo que no he probado ningún objetivo que tenga tantas hojas en el diafragma, de hecho por ejemplo los Sigma Art que son de los que más tienen, como este 50mm f1.4, está formado por 11 hojas. Y esto se va a traducir a priori, ahora lo comprobaremos, en un bokeh que es más circular y más suave. Pero lo compararemos con el f1.4 para ver cómo es esa diferencia y si realmente compensa. Porque como te podrás imaginar el 50mm f1.2 es más caro que la versión 1.4. Estamos hablando que este objetivo sale con un precio oficial de 1.499€, unos 500€ más que el 1.4 que se queda en 969€. Que siempre se me olvida, te dejo abajo en la descripción el link de compra del Sigma 50mm f1.2 y que sepas que va a estar disponible a partir de mediados de abril. Aún así un precio que si miramos las opciones del mercado es muy interesante porque el 50mm f1.4 fabricado por Sony cuesta lo mismo que este, 1.499€ y la versión f1.2 cuesta 2.099€. He podido comparar el 50mm f1.2 con el 50mm f1.4 y comentarte que el 50mm f1.2 es algo más angular, es un 5% más amplio, más o menos. Según me confirma Sigma, estas diferencias en cuanto al ángulo de visión van disminuyendo a medida que aumentamos la distancia de enfoque, a medida que enfocamos más lejos. En cuanto al desenfoque, como puedes comprobar es mayor en f1.2, hay menos profundidad de campo, además las 13 hojas del diafragma hacen que el bokeh del f1.2 sea todavía más circular. Incluso equiparando los dos en f1.4 se sigue notando más circular. Y también tengo que decirte, el f1.2 incluso en apertura máxima lo aprecio con una ligera mayor nitidez en el centro, algo más de contraste, ahora lo veremos mejor. Pero tiene menos fringing, menos aberraciones cromáticas, así que muy muy bien. En cualquier caso, diferencias muy pequeñas, pero tiene mérito porque el nuevo objetivo es más luminoso. Y ahora sí, vamos a centrarnos en la nitidez de esta óptica más en detalle. Por aquí lo tenemos en f1.2, muy muy bien, tanto en el centro como en la esquina. De hecho, si pasamos a f1.4 no se nota gran mejoría. Sí que cerrando a f2.0 se notan las esquinas con algo más de contraste, pero en cualquier caso un rendimiento espectacular desde f1.2. Quería compararlo un poco más en detalle con el Sigma 50mm f1.4 y la verdad, te voy a hacer spoiler, son muy muy similares. Por aquí los dos en su diafragma más abierto, f1.2 y f1.4. El f1.2 tiene algo menos de aberraciones, algo leve, pero en lo que se refiere a nitidez no sabría diferenciarlos al menos en el centro. En la esquina, honestamente, tampoco noto diferencias, los veo idénticos y eso que estoy haciendo una gran ampliación. Igualándolos a f1.4 es que también los veo muy similares en el centro. En la esquina te diría que el f1.2 de la izquierda es algo más nítido, pero es que es muy sutil. Al final es que los dos, el nuevo 50mm f1.2 y el ya existente 50mm f1.4 son ópticas súper súper nítidas. Te puedo asegurar que en cualquiera de los dos no vas a echar en falta nitidez. De la misma forma, este 50mm f1.2 mantiene un rendimiento excelente desde f1.2, alcanzando el punto dulce en f2.0. Ves por aquí que estoy cerrando el diafragma en f4, f5.6, hasta f8 la nitidez es impecable y la difracción se nota en f11 y se acrecenta más en f16. Tiene mejor rendimiento que el 35mm f1.2 que ya fabricó Sigma, muy buen contraste y nitidez desde f1.2. Ganas algo de nitidez cerrando sobre todos los extremos, pero no lo veo indispensable. Y al final es lo que queremos. Si nos compramos un objetivo, un 50mm que sea f1.2, es para usarlo precisamente desde este diafragma tan abierto, tan luminoso. Queremos que el rendimiento no se vea comprometido en estos diafragmas, porque si no, es que tenemos opciones que son más económicas, como el 50mm f1.4, incluso objetivos que son f1.8 o f2.0. Tiene algo de viñeteo, yo aún así me lo esperaba muchísimo más aparente en f1.2 y tampoco me ha molestado. En f2.0, en f2.8 desaparece y ya sabes que en la cámara puedes activar la compensación. Igual que la distorsión, presenta una ligera distorsión de cojín bastante menor que la que tenía el 50mm f1.4. Respecto al bokeh, que seguramente será de lo que más te interese en esta óptica, ya lo hemos comparado con el 50mm f1.4 y efectivamente es más circular y más suave. Revisando las fotos de la sesión, la verdad que la combinación de un diafragma f1.2 con 13 hojas, voy a serte sincero, se notan. Lo noto más que por ejemplo con el tema de la nitidez, es muy redondeado, la transición es súper suave. Es un bokeh que gusta mucho, es muy fluido, desenfoca mucho y muy bien, pero sin hacer cosas raras. Y en estas fotos que estamos haciendo retrato, ya ves que son simplemente espectaculares. En cuanto al sistema de enfoque, perfecto. Lo importante con esta clase de objetivos es que nos permitan enfocar a los ojos en estos diafragmas tan abiertos. Enfoca la primera, no ha habido problemas al respecto. Rápido, reactivo, Sigma está haciendo grandes esfuerzos en sus sistemas de enfoque. Y desde que lanzaron las primeras versiones de GDN para cámaras sin espejo, están avanzando a pasos agigantados. Por lo que esta óptica te permite exprimir al máximo el enfoque de tu cámara en f1.2, ya sea en fotografía o en vídeo. Entonces, a ver, conclusiones. Este 50mm f1.2 es buenísimo, de eso no hay duda. Es un objetivo con un gran rendimiento óptico, es ultraluminoso, es f1.2. Prácticamente no tenemos objetivos que tengan este diafragma. Además, es que tiene un tamaño y un peso que son muy comedidos, insisto, para ser tan luminoso. Y el precio yo creo que le corresponde bastante. Ahora bien, yo no sería honesto si te dijera, este es el objetivo que te tienes que comprar a toda costa. Necesitas un objetivo que sea f1.2. Porque como hemos comprobado simplemente con la versión f1.4, aquí tenemos un objetivo que aunque no llegue a f1.2, aunque no tenga 13 hojas en el diafragma, tiene un rendimiento excelente. Tenemos también un bokeh que es muy artístico y la nitidez, como hemos comprobado, también van muy parejas. Aún así, si quieres lo mejor de lo mejor, en cuanto a luminosidad, en cuanto a bokeh, desde luego el Sigma 50mm f1.2 es tu objetivo, es el mejor. Por eso, te voy a dejar para que la veas ahí la review del Sigma 50mm f1.4. Tú ahora lo que tienes que hacer es darle ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita. Yo soy Javi y nos vemos en la próxima.